Amor en silencio Amor en silencio Cuando tú vienes a mí yo no sé qué decir Pensando otra vez como ayer me da miedo perder Cuando estoy junto a ti me la paso volando Todo marcha muy bien si tú estás a mi lado Cómo explicarte que de ti yo me he enamorado ¿Qué será de mí sin ti? Me sentiré acabado Te quiero aquí conmigo amor Te entrego mi vida en tus manos tú sabrás qué hacer Estoy aquí rendido amor Esto que siento es más grande no lo puedo ocultar No... No... El miedo me vuelve incapaz de decir lo que siento Me vuelvo un cobarde y por eso siempre me lamento Me siento perdido asustado con un cuerpo tirita Espero que con mi canción puedas quererme bonita Cuando estoy junto a ti me la paso volando No... No... Todo marcha muy bien si tú estás a mi lado No... No... Cómo explicarte que de ti yo me he enamorado O sea de mí sin ti me sentiría acabado Te quiero aquí conmigo amor Te entrego mi vida en tus manos tú sabrás qué hacer Estoy aquí, rendido amor Esto que siento es más grande, no lo puedo ocultar Estoy aquí, amor Esto que siento es más grande, no lo puedo ocultar Cuéntame, amigo Cómo estás Será que yo lo pueda remediar Se fue, lo sé, y hoy toca perder Tal vez mañana nos toque ganar Amigo, te aconsejo olvidar No queda más remedio que aceptar Siempre yo he fracasado en el amor Pero yo sé que tú pierdes más que yo No, no, no Amigo corazón, el amor es así Si hoy quieres sanar Todo depende de ti No mires hacia atrás Busca la felicidad Tú tienes el poder Él sabe lo que harás Canta corazón conmigo Y dile lo que yo siento Dentro de mi ser Mis lágrimas se salen Sin querer Sin querer Será porque es difícil olvidar Me acuesto aún yo siento el palpitar Y al recordar Y al recordar aún Y al recordar aún Y al señorar Amigo, te aconsejo olvidar No queda más remedio que aceptar Siempre yo he fracasado en el amor Pero yo sé que tú pierdes más que yo No, 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 no Amigo corazón Mi corazón está herido Mi corazón está dolido Por ti Por ti